¿Qué es una ecuación exponencial? Aquí te ponen una muy bonita que es esta ¿Qué hago? Sí, sí, claro, multiplicar el 7 por el 3 Tócate los huevos ¿Cómo es multiplicar el 7 por el 3? Si esto está elevado a X y esto no Menos mal Vamos a ver, 567 Partido 7 es 81 Y 81 lo factorizas y te da 3 elevado a 4 Obviamente X tiene que ser 4 Si 3 elevado a X es igual a 3 elevado a 4 X tiene que ser 4 Oh, qué difícil Oh my God Otro, divertido 2,3 Elevado a X es igual a 18 La RAE Dice que en los números hay que poner la coma abajo ¿Abajo, no? Sí, pues yo me paso lo que diga la RAE por el forro de los cojones ¿Vale? Tú dirás, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer Listas de números Y esto no es 3,5,4,1 Esto es 3,5 y 4,1 Entonces los de la RAE Como no tienen ni pajolera idea Ponen regla ¡Hala! Venga Lo que sea ya A ver si aprenden Esto Solo lo puedo hacer Haciendo logaritmo Hago logaritmo en los dos miembros Y usando las propiedades de las potencias Puedo poner la X aquí delante Por tanto, X es Logaritmo de 18 Partido Logaritmo de 2,3 3,47 Y no hay otra Esto solo se puede hacer Así Y con calculador además Este Que también es muy gracioso Aquí pasa el 3 multiplicando Y queda 2 elevado a X Igual a 22,5 Si hago el logaritmo Puedo hacer también Logaritmo neperiano Siempre que sea el mismo logaritmo Me queda X por logaritmo neperiano de 2 Igual al logaritmo neperiano de 22,5 4,49 4,49 Y Y 0,25 Todo el mundo sabe que es Un cuarto Y si no lo sabes Bueno Y da que X vale 0 ¿Vale? Primer ejercicio ¿Vale?